No hay nada mejor que desearte Eres como el sol caliente, yo soy Marte Bueno, pues yo soy Xabella Rose Hola, me llamo Irene Bueno, yo soy Emma Y vengo a presentarme al Talente Andaya Me encanta Pablo Alborán Y he elegido Prometo de Pablo Alborán para participar Con Cuerda al Corazón de Pablo Alborán Además que me encanta Pablo Para cantar la canción de Éxtasis, que espero que guste mucho Pues me hacía mucha ilusión cantar éxtasis, así que bueno, a ver si os gusta Bueno, pues hoy tenemos sorpresas en Andaya en Los 40 Porque da comienzo un concurso que hemos montado Para que una persona pueda grabar una canción con una discográfica Ese es el regalo Exacto, el Talent Show de Los 40 Así que nada, tenemos ya a nuestras invitadas Que se van a ir presentando Por ejemplo, la primera Hola, ¿qué tal? Hola, yo soy Emma Tengo 19 años Y pues nada Vengo a cantar Cuerda al Corazón de Pablo Alborán Porque le amo Y creo que es una canción que ahora mismo en mi vida Yo creo que es lo que representa Básicamente lo que él escribió en su día Es mi vida Y has dicho que lo amas, o sea... Sí, le llevo tatuado y todo ¿Qué dices? ¿Dónde, dónde? En el brazo Ay, qué bonito Sin contestar Reconozco Que me asustaba la verdad No fui tramposo ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! Muchísimas gracias, Emma Bueno, ¿haremos las valoraciones al final? Sí, las valoraciones al final, ¿vale? Yo soy Xabela Rose ¿Cómo es Xabela? ¿Xaquira? Pues Xabela Bueno, te queríamos preguntar también, Pablo Alborán ¿Qué significa para ti? Pablo, la verdad que ha sido una gran referencia Para emprender en tu proyecto, en tu futuro Y nada, la verdad que me hace muchísima ilusión Cantar la canción de Éxtasis La verdad que me hizo bajo mi pecho Estaba indefenso Pero llegaste tú lanzándome un beso Aquitaste los sentidos de mi cuerpo Fundiste tus labios con la punta de todos mis dedos ¡Bravo! ¡Qué guay! Muchas gracias Mucho sentimiento le has puesto, ¿eh? Muchas gracias Y eso cuenta Hola, me llamo Irene Y tengo 23 años Y llamo de Madrid Muy bien Perfecto, lo apuntamos aquí Irene ¿Qué canción vas a cantar? Voy a cantar Prometo De Pablo Alborán Y para ti también supongo que es un referente Cuéntanos un poco Bueno, pues Cuánto de fan eres O cómo lo has seguido O sea, pero la verdad que lo he seguido desde el principio Sobre todo por mi madre Mi madre le encanta a Pablo Alborán O sea, para mi madre yo creo que es como otro hijo Sinceramente Besos sin amarres Quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares Hoy saldremos en las noticias de la tarde Por haber sabido amarnos Y lesos del desastre Como no ha sabido nadie Prometo Que no pasarán los años Y arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices Y devolver lo que he robado A tus dos ojos tristes Jolines, madre mía Muchas gracias Qué bonito, qué bonito lo habéis hecho Qué bonito, de verdad Tienes algo que también tiene Pablo Alborán Y que controla muchísimo Que es la respiración ¿Te lo han dicho? No, me lo han dicho nunca Pues yo te lo digo yo Muchas gracias Qué bien, qué bien Jolín, madre mía Dani Menudo, a la menudo marrón, ¿sabes? Me lo habéis hecho estupendo Está complicado, ¿eh? Estoy enamorada de las tres Yo no me veo capacitado ahora para elegir a ninguna Menos mal, menos mal Menos mal que nosotros no estamos solos Y que tenemos a una persona especial Que realmente puede valoraros, ¿vale? Así que giraos, mirad ahí ¿Me oyen? ¿Me oís? Sí Felicidades a las tres Acabo de estar aquí escondido Escuchando con una calidad brutal Yo no puedo elegir Porque a las tres os la voy a llevar conmigo Aseguro ya, os lo digo ya He alucinado en colores O sea, no me esperaba para nada Para nada Las voces que tenéis La sensibilidad que tenéis Y estaba aquí detrás Vamos, me han grabado porque había cámaras por aquí Pero os lo juro O sea, brutal Ahora Gallo y Cristina son los que tienen el marrón Pero yo os lo digo Yo me comprometo a hablar con mi gente Con mi equipo para que os escuchen con calma Con detenimiento Para que por favor os pido que mandéis Si tenéis maquetas Si tenéis alguna grabación Yo no voy a hablar de otros concursos de televisión y de talentos Pero los 40 Cristina, Dani Tenéis que montar esto aquí Porque esto no lo he visto yo en otros sitios Os aviso Que maravilla Brutal, de verdad Me habéis dejado sin palabras Bueno pues Me emociona mucho Como cantan Cantan que te mueres Cantan que te mueres Brutal Muchas gracias Por favor ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? ¿Tenéis algo que decir? ¿Algo que...? ¿Dónde voy? Pon que, ponte Bueno pues enhorabuena chicas Espero que hayáis disfrutado la sorpresa Si queréis Ahora es vuestro momento para decirle algo en persona a Paula Alborán No, yo decirle a ellas Otra vez, perdón Habéis dicho además antes unas cosas preciosas Yo os lo agradezco Yo no soy referente de nada Pero os agradezco en el alma que Bueno que luchéis por lo que queréis Por vuestros sueños Por dedicaros a esto Y sobre todo Yo creo que no hace falta Que lo digáis Porque escuchándoos cantar Se nota Se nota Ese corazón ahí a tope De repente que te pongas a reírte Antes de cantar Porque sabes Esas cosas se perciben Y son las que me pasarían a mí En cualquier momento Decir a ti Que todo esto ocurriría Déjame ser tu refugio Déjame que yo te ayudo Aguantémonos la vida ¡Gracias! ¡Gracias!